Somos hermanos en la calle y en la vida Hermano yo te digo la violencia no es la salida Estamos juntos, nos une el hip hop Somos cultura, respeto y unión Hagamos de hip hop al parque Una experiencia positiva que de por vida te marque Hoy yo te digo, a lo que me comprometo Que de ahora en adelante mi tema es el respeto Mi tema es el respeto ¿Cuál es tu tema? Mi tema es el respeto ¿Cuál es tu tema? Mi tema es el respeto Mi tema es el respeto